Andamos en este lugar que habíamos empezado ya hace unos días, ya pusimos una gran cantidad de, bueno que es la base y el primer, el primer pliego que ponemos aquí que es todo esto negro, como les decía a muchas de estas áreas de esta casa, lo complicado es la forma de rueda y las formas un poco uniformes ahora sí que la hicieron, como toda esta subida, que tenemos que lidiar con todo esto, pero ya hicimos todo esto, todo esto de acá, todo esto de aquí, al ritmo de salsa, sabroso, como siempre ya saben, desde la esquina del movimiento, movimiento, ya hicimos todo esto, aquí, ya tenemos aquí todos estos ruedos que vamos a subir y para abrir todavía, ya tenemos toda esta área de la casa hecha, desechada, ya quitamos todo el techo viejo, todos los techos que tenía, aquí ya levantamos un poquito esto que tenían, aquí ya tenían un gran hoyo, ya lo quitamos, aquí ya marcamos donde vamos a arreglar otro poquito más para que ya definitivamente no se les queda nada de agua, antes de que pongamos el techo final, hacemos esto y marcamos más o menos en las áreas que pueda haber algún problema, ya lo marcamos, y ya que ponemos el techo final, arreglamos todo eso antes, aquí están los techos que vamos quitando, falta aquí, como les digo, ahí sigue la forma de rueda, son los techos que vamos quitando, para quitar esos techos ponemos esto de este lado, llegamos a lo que vamos quitando, llegamos a lo que es la madera y como siempre, la mayoría de los lugares que vamos, madera que hay que arreglar, listo, esto está todo en la madera, queda así, entonces vamos a poner nuestra base, y aquí el material, la verdad que vista tan hermosa, en los valles, aquí es San Diego, California, así que, ahí está más o menos, ahí va avanzando, vamos ya pronto, se está reponiendo, damos ya la base para pasar de este lado, y vamos ya, avanzando a la esta, esta gacheta, ahí está,